Rusia lanzó varias oleadas de drones contra Kyiv, la capital ucraniana, por la madrugada. Las unidades de defensa aérea defendieron con éxito la ciudad durante el ataque que duró más de 5 horas. Todos los drones que Rusia lanzó sobre Kyiv fueron destruidos por los sistemas de defensa o neutralizados por la guerra electrónica. Según las primeras informaciones, no se produjeron víctimas ni daños materiales. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo el lunes que derribó 67 de los 73 drones y uno de los tres misiles lanzados por Rusia durante ese ataque. La Fuerza Aérea Ucraniana